Muy buenas tardes comunidad metalúrgica, bienvenidos a la clase número 19 del curso de metalurgia extractiva. Muchas gracias por su atención, por su paciencia, por su comprensión y por estar apoyando esta iniciativa. Para hoy tenemos la práctica correspondiente a los procesos pirometalúrgicos. Para darle continuidad a lo que hemos venido haciendo, vamos a hacer un ensayo al fuego. Ese ensayo al fuego recoge muchos de los aspectos que se tienen en cuenta en los procesos pirometalúrgicos. Hay secado, hay tostación, hay reducción, hay difusión y básicamente afino metalúrgico. Entonces es un proceso muy completo y consideramos que es importante hacer la parte correspondiente a los aspectos prácticos de los procesos pirometalúrgicos que desarrollamos en las clases anteriores. Ya estudiamos aglomeración, estudiamos secado, estudiamos calcinación, estudiamos tostación y estudiamos reducción, digamos de una manera muy general. Entonces, cuando terminamos el proceso hidrometalúrgico, en ese momento hicimos una práctica correspondiente a cianuración y a precipitación. En ese momento, entonces, tomamos un mineral y ese mineral lo hicimos el proceso de cianuración, o sea, hicimos la oxidación y acomplejamiento, la lexiviación y después hicimos la precipitación. Pues bien, para acompañar estos procesos, entonces vamos a hacer un ensayo al fuego, es decir, vamos a obtener la cantidad de oro correspondiente a una mena que previamente queremos conocer en su cantidad de oro correspondiente. Digamos que ese es el objetivo fundamental. Vamos a desarrollar los procesos y vamos a mirar el paso a paso de lo que implica un ensayo al fuego. Así que, bienvenidos, creo que es una experiencia muy interesante, el tema nos va a complementar muy bien todos estos aspectos teóricos que desarrollamos en el curso, con lo que vamos a ver hoy en la parte práctica. Bienvenidos y espero que les guste. Buenos días, hoy vamos a hablar sobre el ensayo al fuego. Su función principal es poder colectar el oro y la plata por medio del plomo líquido. Este ensayo consta de tres etapas. La etapa principal es la tostación. En esta etapa, lo que nosotros buscamos es que por medio del oxígeno poder separar el azufre del metal de ingles y oxidarlo mediante una reducción. La tostación se realiza a una temperatura de 820 grados centígrados, aproximadamente durante 30 minutos. Posterior a esta etapa sigue el proceso de la fundición. Para realizarla necesitamos crear una carga a partir de elementos impundentes con el fin de obtener dos fases líquidas. La escoria, que está compuesta principalmente por silicatos compuestos y el botón de plomo en el que encontramos los materiales de interés, que es el oro y la plata. La carga está compuesta por carbonato de sodio, litargirio, sílice, bórax y harina. En esta etapa, lo que nosotros buscamos es que el carbono se asocie con el oxígeno y poder obtener el metal. Y se formaría el dióxido de carbono como gas. Posterior a esto, después de tener el botón de plomo ya separado de la escoria, se lleva a la etapa de la copelación, en la cual se lleva el horno a una temperatura de 920 grados centígrados aproximadamente durante 3 horas. En esta etapa, la copela es la que absorbe todo el plomo líquido y podemos obtener ya el botón de oro y plata, el cual ya es disuelto y se realizan las lecturas mediante espectormotometría. A continuación, procederemos a mirar cómo se realiza una tostación y la parte de la fundición. Actualmente nos encontramos en la etapa de tostación. Estas son las muflas, las muflas están a 850 grados centígrados. Y nuestro compañero conmigo va a poder hacer la demostración de cómo es que se hace la tostación dentro de estas pequeñas muflas. Gracias. Una vez terminado el proceso de tostación, procederemos a conformar la carga para realizar la fundición de la muestra, la cual consiste en 55 gramos de carbonato, 6 gramos de harina, 40 gramos de litargirio, 10 gramos de sílice y 20 gramos de órax, como ya también lo habíamos visto anteriormente. Ya pesados los 131 gramos de la carga, procederemos a ingresar esta al crisol con la muestra. La idea es tratar de imaginizar toda la muestra en la carga. Ya teniendo la muestra en el crisol, agregamos un poco más de órax, con el fin de que cuando este se encuentre dentro del horno, la muestra no salpique y no se queden pegados los crisoles entre sí. Hay que tener mucho cuidado porque el choque terminojo puede generar que la sílice que se está convertida en estos momentos en lava, empiece a explotar cuando se esté enfriando. Y ya teniendo la muestra, y ya teniendo la muestra, Este ya es el proceso de copilación En el cual los botones de plomo con los elementos de interés que son la plata y el oro Se funden y el plomo queda en la copela Y ya podemos obtener un botoncito de oro y plata Muy bien, espero que esta mirada que le hemos dado a los aspectos prácticos De los procesos pirometalúrgicos haya sido muy ilustrativa Con esto creo que le hemos dado un repaso amplio a los procesos pirometalúrgicos Y nos va a acompañar la parte teórica que previamente habíamos visto Entonces este curso nos muestra no solamente los aspectos teóricos Sino los aspectos prácticos que vimos Que creo que van a ser, que son importantes Aquí en el Instituto de Minerales CIMES de la Universidad Nacional de Colombia Hemos desarrollado una patente para el trabajo y la determinación De la concentración de oro en minerales en minas auríferas Y es lo que les hemos mostrado hoy Es un desarrollo muy importante de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia Espero entonces que quede claro, que hayan quedado claros Los aspectos pirometalúrgicos fundamentales Que nos permitan seguir entendiendo claramente los procesos que se desarrollan en el curso de metalúrgica extractiva Así las cosas entonces ya tenemos finalizado el curso desde la perspectiva hidrometalúrgica Y desde la perspectiva pirometalúrgica, tanto en la parte teórica como en la parte práctica Vamos a hacer muy rápidamente una visión de los aspectos electrometalúrgicos y biometalúrgicos en la clase siguiente Los espero y espero que sigan disfrutando de este curso Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad